muy buenas a todos creadores y bienvenidos de nuevo aquí al canal de mv antes de nada quiero dar las gracias a todos los que estáis colaborando con el canal los que se suscriben los que no espero que lo hagáis pronto para que esto siga creciendo los que le dais like a los vídeos los que os compartís y sobre todo en este caso voy a darle las gracias a todos los compañeros del canal lender latino donde somos muchos aprendemos mucho juntos y bueno en especial este caso voy a nombrar a un compañero que ha hecho uno de los tutoriales de los últimos tutoriales en este caso de la pokeball lo pongo por aquí arriba para quien quiera quien quiera hacerlo como hizo él se llama gastón xiavina creo que lo pronunciado bien gastón xiavina y este compañero hizo esta pokeball desde el tutorial que pusimos aquí en el canal yo creo que la ha quedado fantástica y sobre todo ahora acentuar que el tutorial está en 2.8 y el compañero la hizo en 279 con lo cual también podemos observar que se puede trabajar también en uno y en otro interpolando un poco los las configuraciones así que muchas gracias compañeros por enviar el trabajo y os dejo aquí esta dirección javiermv.com por si queréis hacer los que hagáis algún algún tutorial de los del canal pues me enviáis los resultados y en los siguientes vídeos pues lo iré poniendo para que para que todos podréis ver puedan ver vuestros trabajos como como se puede hacer y cómo lo hacéis de bien así que nada un abrazo compañero y un saludo a todos los del canal y bueno vamos a empezar este tutorial de hoy el tutorial de hoy es bastante sencillo seguro que algunos les resultará bastante sencillo y lo mejor no es tan útil pero bueno hay que tener en cuenta que estamos dedicando el canal todavía el tema de los principiantes y bueno a lo mejor no todo el mundo le va a llegar está como que no está hasta el nivel está un poquito más alto y le parece poco pero bueno vamos a empezar con este tutorial que es bastante sencillo tengo aquí esta escena que la hice hace algún tiempo si os interesa lo más adelante podría podría hacer algún algún tutorial de cómo hicimos esto bueno esto también tengo aquí también está de salón al lado es como una pequeña casa está hecha ni vi y bueno en este caso voy a enseñar ya que me han preguntado cómo hacer el suelo así que no está acabado y bueno lo voy a explicar de una manera muy sencilla ya que vamos ya que no tiene ninguna dificultad y bueno nos puede servir para la hora de tanto este suelo como hacer muchas cosas vale pero este caso vamos a aprender a hacer este suelo que es bastante sencillo y con dos parámetros lo tenemos que hacer montado en un momentito vale así que bueno vamos a vamos a empezar voy a abrir un archivo nuevo bien aquí tenemos un archivo nuevo y vamos a empezar a hacerlo vale vamos a quitar vamos a seleccionar todo vamos a quitar esto por aquí y vamos a sacar un plano aunque bueno el cubo sí que nos venía bien pero igual lo sacamos de nuevo porque podemos usar el cubo para el soporte del suelo para tener la parte de abajo y vamos a hacer esto vamos a ponerlo un poquitín vamos a ponerlo más así más estrechito le voy a dar a la s para ponerlo más grande así una cosita en este caso es a ojo porque no es una referencia para ver cómo está hecho todo el acabado todo el trabajo vale lo vamos a poner así una cosita así finita y lo siguiente que vamos a trabajar va a ser el azulejo la loza no sé cómo lo diréis en nuestro país pero bueno yo creo que nos entendemos bien y lo vamos a hacer a hacer de la siguiente manera voy a sacar de nuevo otro otro cubo vale lo tenemos aquí y la vamos a vamos a montarla vale lo que vamos a hacer primero que nada vamos a darle el tamaño perdón aquí mismo aquí que más o menos queramos de del azulejo ahora un tanto así más o menos podría valer una cosita así teniendo en cuenta la referencia del fondo bueno una cosita así y yo lo he hecho de agua y bueno hay varias formas de hacerlo bueno con un poquitín más hay varias formas de hacerlo yo me meto aquí en edit mode recordad que estamos en 2.8 vale y ahora voy a seleccionar aquí la cara seleccionó la parte de superior y en este caso yo le voy a dar a la tecla e le voy a dar a la intro y la voy a subir un poquito un poquito así más o menos y le voy a dar a la s sólo un poquito nada más de nuevo a la e intro lo voy a subir menos aunque antes sólo un poquitín y le voy a dar a ese de nuevo así vale y yo creo que así tenemos ya hecho lo que es el en este caso veis el acabado del azulejo bien pues ahora vamos a llevarnos hasta hasta lavar el suelo vale así así más o menos ahí va y vamos a poner en un lado en una de las esquinas yo dejaría un huequito así vale de un poquito de sangre ahí hay una cosita así vale asegurarnos de que está bien metido en el suelo ahí está que estamos viendo que está metido un poquito y listo bueno siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer que todos tengan la misma distancia uno de otro y no se nos quede uno más otro menos así que vamos a utilizar una herramienta de las que tenemos aquí de modificadores tendremos seleccionado el el azulejo lo damos aquí y aquí y vamos a buscar a ray vale esto que está esto está por aquí le damos aquí un clic y ahora decimos yo creo que ya lo ha explicado en otros tutoriales pero bueno para el que no lo ha visto pues aquí lo tenemos no está diciendo esto nos va a duplicar los azulejos bien y cómo lo va a hacer pues en este caso nosotros queremos que nos duplique hacia el eje y vale que es este que está aquí que lo ponga hasta aquí no hacia el eje x seguimos aquí x está desplazado una por una porción digamos es un tamaño esto significa un tamaño del azulejo vale pues entonces aquí le vamos a poner cero vale y aquí en el eje y que hemos dicho le vamos a poner un tamaño vale ya lo tendríamos veis ya tendríamos aquí pero normalmente los azulejos tienen un poco de junta veis que ahora mismo está demasiado pegado entonces para hacer la la pequeña junta pues le vamos a poner aquí por ejemplo 5 voy a ver cómo queda queda bastante separado veis pues le voy a poner uno a ver que yo creo que también quedará bastante separado ahí ahí así que nada como queda bastante separado pues le voy a poner en este caso 05 y ahí tenemos ya la junta del azulejo lo veis queda bastante bastante bien ahí bueno pues ahora es simple ahora sólo tenemos que coger aquí y usar esta herramienta que tenemos aquí con que es la cantidad de repeticiones y vamos pulsando o ponemos el número que queramos vale y aquí quedaríamos listo entonces ahora le vamos a aplicar vale aplicar y tenemos hecho esta línea de aquí de azulejos que vamos a hacer pues de nuevo le vamos a dar aquí a modificadores vamos a abrir de nuevo array vamos ahora le vamos a dar queremos en el eje y en el eje x perdón pero si veis en el eje x no los lleva hasta abajo bien podemos empezar aquí y tirar hacia abajo o bien lo hacemos lo siguiente hemos dicho que era 1,005 vale y justo del antes de junto delante del 1 le ponemos menos vale ay perdón ahí va vale y ya lo tenemos no se nos va hacia arriba vale ya digo podéis empezar aquí arriba y tirar abajo yo la manía de empezar aquí pero bueno podemos empezar aquí y podríamos ir sumando y pues ahora simplemente pues vamos sumando y ya tenemos listo lo que es el nuestro suelo veis que no no tiene ninguna ninguna historia vale ahora algunos me dirán bueno yo los que quiero que tenga la proporción la típica que va hacia aquí vale que está que no quedan alineados de esta manera vale pues entonces tenemos que seleccionar aquí en contact offset y aquí en y a ver aquí en y creo que hay que ponerle 1 ahí va y poniéndole 1 ya tendríamos este este sistema veis de azulejos pues si queréis ponerlo en una pared y hacer este este sistema vale yo en este caso lo voy a hacer de como hemos dicho y lo voy a nuestra placa de azulejos listo ahora vamos a trabajar con los materiales vale así que lo que tendríamos que hacer es guardar esto y llevárnoslo a nuestro trabajo o bien si vamos a seguir trabajando aquí pues nada seguimos trabajando aquí pero bueno vamos a trabajar en el otro trabajo así que nada me voy a llevar todo esto allí como hemos visto antes y allí nos vemos bien pues ya estamos aquí aquí no tenemos el suelo puesto pero si veis está puesto sin ningún material de material que teníamos solo hemos activado el motor el motor eevee aquí teniendo en cuenta que tenemos aquí alguna iluminación bastante ya trabajada por ejemplo esta del exterior está por aquí está por aquí esta de la de las rampas de aquí pequeñita bueno que ya tenemos ha hecho ya un poco de iluminación pero no está no está los efectos activados así que no queda del todo bien pero bueno vamos a trabajar primero esto y ahora ya lo cerramos bueno ya tenemos aquí listo si seleccionamos tenemos que vemos que está todo agrupado que es lo que nos interesa para trabajar con todos a la vez vale porque es la idea a no sé qué queramos que estén separados que habría que hacerlo de otra forma pero bueno vamos a darle un color a estos azulejos y un acabado primero damos aquí el nuevo material en este caso bueno yo lo voy a hacer de una manera hay millones de formas como sabréis pero bueno yo lo voy a hacer de una manera facilita para que quede un acabado bueno y el resultado curioso para ella tenemos esto aquí y ahora nos podríamos venir aquí a rugosidad y bajarla para que tenga un cierto brillo pero veremos que todavía no está si brilla pero no está no está del todo vamos no está del todo real veis que aquí se ve aquí se ve la luz que si le damos a rugosidad esta luz que se va difuminando ya es cuestión de cómo queráis entonces vamos voy a dejar un poquito así más o menos y vamos a añadirle algún efecto pero antes le voy a dar algún color vale le voy a poner por ejemplo esta vez voy a poner en rojo para que veamos bien cómo queda y aunque quede feo el suelo rojo bueno algunos puede gustar no hay gusto para todo vamos a hacer la prueba así vale así que nada nos venimos aquí a esta opción de aquí de render y vamos a activar algunas opciones de aquí algunos efectos vale por ejemplo yo tenía este es muy importante el uno el más importante veis este suelo ya parece que está que le hemos dado un buen fregonazo y está brillante brillante este es el más importante y yo le daré también a la inclusión vale las configuraciones podéis poner hasta que tengo yo aquí vale como queráis esta o bien jugando a vuestro gusto vais probando como siempre ya os digo yo pongo esto aquí ya vosotros experimentáis como queráis vale y después yo también pondría un poquito de bloom vale que también veis lo tengo aquí con estas opciones ya vosotros como siempre veis que me queda aquí está acabado y queda bastante bien las líneas aquí veis queda bastante bastante chulo todo a lo mejor un poco exagerado en algunos puntos pero bueno yo creo que la idea básica está bastante bien si veis ya está hecho ya no tiene más historia ya es jugar con vosotros como queráis bien con el color por ejemplo el color por ejemplo un a ver así por ejemplo fijaos cómo queda con este este gris oscuro pero casi rojo tirando rojo ver para aquí mira ahí está queda bastante bastante probamos queda bastante chulo es el típico de la casa que nunca tendré pues así queda y bueno yo creo que este tutorial ha sido muy rapidito facilito era la idea que ya que me han preguntado cómo lo hice porque algunos lo han visto y han dicho mira esto cómo se hizo cómo cómo puedo hacer este suelo así que tan alineado y tan tan facilito pues fijaos que ha quedado muy muy fácil y muy rapidito si os gusta el tema de la de la cocina y tal y cómo está hecho o el tema de esta casa que estuvo haciendo aquí hace algún tiempo y utilizado en algunos de los en algunos vídeos bueno pues nada más que tiene que comentármelo y puedo hacer algún tutorial sobre cómo está hecha cómo está montada cómo está iluminada que no nos creáis que es muy difícil y teniendo algunos conocimientos básicos de blender pues está listo está hecho y no tiene ninguna complicación yo creo que ha quedado bastante claro el tema este del suelo y espero que os haya gustado es muy facilito este tutorial no quería enredarme mucho es sólo quería el grano y nada pues esto ha sido espero que os haya gustado como siempre y que suscribáis al canal los que no lo habéis hecho le deis a like al vídeo compartáis y bueno si tenéis algún trabajito vuelvo a repetirlo algunos algunas cositas de esta que habéis hecho o de algún otro tutorial que hayáis visto ya en el canal y hayáis hecho algún trabajito y lo tengáis no dudéis nunca en enviármelo me lo enviáis a javiermv arroba gmail.com y yo encantado lo lo compartiré con con vosotros en el en el siguiente en el siguiente tutorial si es pues si ya está hecho no lo podría hacer pero bueno en el siguiente o en el próximo que pueda hacerlo lo compartiré no descarto también hacer en el futuro algún tutorial algún vídeo sobre los trabajos que me enviéis y yo encantado haré un especial y ahora y comentaré lo que veo en cada uno y tal y si están bien si le falta algo le sobra y bueno sobre todo todo eso bajo mi criterio que tampoco es que sea ahora el mayor experto en esto ni mucho menos pero bueno así todos opinamos un poco y compartimos los trabajos de todos pues nada espero veros en el próximo vídeo espero que os haya gustado este tutorial tan facilito de hoy y sobre todo era para ver un poco cómo se hacía está este sistema tan tan facilito espero que os haya gustado así que nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos los creadores chao hasta la próxima